La liturgia de este domingo presenta para nuestra meditación el conocido episodio evangélico del encuentro de Jesús con saqueo en la ciudad de Jericó. Pero ¿quién era saqueo? Este era un hombre rico que ejercía el oficio de publicano, es decir, de recaudador de impuestos por cuenta de la autoridad romana y precisamente por eso era considerado como un pecador público. Al saber saqueo que Jesús pasaría por Jericó, sintió un gran deseo de verlo, pero era bajo en estatura, lo que le hace que él se suba a un árbol desde donde puede divisar por donde pasará Jesús. Cuando Jesús va pasando, él se detiene precisamente bajo el árbol donde está saqueo y se dirigió a él llamándolo y tiene una palabra muy fuerte en sentido de llamado para saqueo. Saqueo, date prisa y baja porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Valdría la pena que nosotros hiciéramos una mirada de este pasaje desde la vivencia del encuentro, porque la conversión de saqueo se da en la intimidad e interioridad de una casa. El relato del evangelio no nos expresa qué diálogo tuvo en el interior de la casa Jesús y saqueo, pero es evidente que esta vivencia para él, para saqueo, le hace comprender el amor y el perdón divino, lo que le lleva a tener un cambio en su vida, a convertirse y se compromete para hacer las cosas de manera nueva. Entonces yo les invito también a que tengamos presente dos elementos importantes en este evangelio. El primero, Jesús llama a saqueo por el nombre, saqueo, nombre profundo en boca de Jesús. Hay que decir que el nombre es el principio de identidad del ser. Cuando se llama a alguien por el nombre, se le reconoce, se le tiene en cuenta, se le configura a vivir y hacer algo por la vida y por su vida. Y en el caso de saqueo, el que fue despreciado en su quehacer, ahora al nombrarlo Jesús, su nombre adquiere una nueva identidad, tanto para sí como para la comunidad. El segundo elemento que les invito a que tengamos presente es aquello de que Jesús se hospede en la casa de saqueo. Ese quedarse en la casa no sólo se refiere a la construcción, además de ello y por sobre todo, se habla de la interioridad y de la vida de saqueo. Otro aspecto que presenta el texto es cómo muchos critican y censuran que Jesús se hospede en la casa de saqueo. Ellos aducen, ha entrado en casa de un pecador. Esta es la conciencia de aquellos que miran sólo desde la apariencia, desconociendo que cuando el creyente cambia su percepción hacia el otro, al no juzgarle, pueden también entender que el Señor, al entrar a morar en el corazón, transforma y renueva aquello que va por rutas equivocadas. Y eso es lo que hizo precisamente el Señor al hospedarse en casa de saqueo. Recordemos hermanos que el amor es la vivencia de dos o de más y que parte del corazón de Dios y actúa a través del corazón del hombre. Y esta es la fuerza que renueva el mundo. En la conversión de saqueo encontramos a el hombre que regresa a la vida y que regresa a la vida porque está cansado de la vida que llevaba anteriormente. Por eso el texto nos presenta a saqueo en esa curiosidad queriendo ver a Jesús y que luego de verle se encuentra con él y se compromete, se comprometa. De allí que el texto del evangelio exprese en boca de saqueo, la mitad de mis bienes, Señor, se la voy a dar a los pobres si algo me ha aprovechado de los demás y le restituiré cuatro veces más. Nuestra conversión es un llamado a vivir la novedad de Cristo en el corazón que nos impulsa a donarnos como hermanos. Así como saqueo, el Señor a nosotros nos invita a que le dejemos hospedar en nuestra casa porque él es el amigo de la vida. Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido y desea que la vida y la salvación llegue a todos los que le acogen con un sincero corazón. Hoy y cada día Jesús pasa por nuestra vida y nos llama a cada uno por el nombre. Sólo él puede cambiar nuestra vida sin sentido como lo hizo con saqueo. Estamos nosotros pues invitados a hacer de nuestra vida un signo de encuentro y un encuentro a través del evangelio, ya que éste es la oportunidad que Dios nos brinda y no la debemos dejar de aprovechar. El Señor nos ama. Sólo debemos dejar que haga morada en nosotros. Pidámosle al Señor para que por mediación de María Santísima nuestros oídos estén atentos a la voz del Señor y nuestro corazón sea dócil a su mensaje.